¡Papá! ¡Ting! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Toc, toc! ¡Truco, tato! ¡Feliz Halloween! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en la sala oscura? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Se prende y se apaga! ¡Tenebroso monstruo! ¡Fiu! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto silencioso? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mueve, mueve! ¡Swish! ¡Swoosh! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto vacío? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Largo y gigante! ¡Muy espeluznante! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en mi cuarto? ¡Oscuro, oscuro! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Se parpadea! ¡Pequeño y veloz! ¡Tenebroso monstruo! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No, no, no, no! ¡Eso no era un monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Dulce o truco! ¡Oh, no! ¡Alguien tomó mis dulces! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? O mi hermano se llevó los dulces de Halloween ¡Hoy bien! Encontremos a mi hermano ya ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? Tal vez... ¿Pura? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? O mi hermano se llevó los dulces de Halloween ¡Muy bien! Encontremos a por allá ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Vamos a descubrir los dulces de Halloween! ¡Tal vez, papá! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién fue? O papá se llevó los dulces de Halloween? ¡Muy bien! ¡Encontremos a papá allá! ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Vamos a descubrirlo juntos! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? El gatito se llevó los dulces de Halloween ¡Muy bien! ¡Encontremos al gatito ya! ¡A buscar! ¿Meow? ¡Sí, tú! ¡Meow, meow! ¡Entonces, ¿quién? ¡Miren eso! ¡Mi dulce! ¡Muy bien! ¡La fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ajá! ¡Toc, toc, trucotrato! ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé ¡Dururú, dudú! ¡Bienvenido a la fiesta dulce para ti! ¡Tiburón bebé! ¡Feliz Halloween! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, turú, turú, turú ¡Tiburón bebé, turú, turú! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio Brilla, brilla Bienvenida a las fiestas Galletas para ti Unicornio ¡Feliz Halloween! Rojo, naranja Amarillo Brilla Verde, azul, morado Truco, trato Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! Bienvenido a la fiesta Chocolates para ti Pirata, pirata ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Roar! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bitas para ti! T-Rex, T-Rex ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? ¡Soy una bruja! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Busanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Bienvenida a la fiesta! Tiburón, bebé. Tiburón, mamá, do-ro, do-ro. Tiburón, abuelo, babuelo A cazar A escapar A escapar, a escapar A escapar Sigue corriendo A escapar, a escapar A escapar, a escapar A escapar, a escapar A escapar Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón abuelo A cazar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Hola lindo gato Buenos, buenos días Es un día de sol ¿Quieres desayunar? Pero no lo alcanzo Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días ¡Buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Poo quiere desayunar! ¡Ok! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Camina, camina! ¡Mírame con cuidado! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Me apunto! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! ¡De puntillas! ¡De puntillas! ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡De puntillas! ¡De puntillas! Salta ya. Salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya. Paremos ya. ¡Vayamos más rápido! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paremos ya. Paremos ya. Así es como comemos. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. ¡A comer! Ya. Así es como nos lavamos las manos. Lavamos las manos. Lavamos las manos. Lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos antes de comer Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato, sentados a la mesa A comer, a comer, todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos Así es como masticamos al comer Masticar, masticar, masticar ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos, luego de comer A limpiar, a limpiar, limpiamos los platos La, 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 la Terminamos todo Sí, papá. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, papá. ¿Comes dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, mamá. ¿Comes galletas? No, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, papá. ¿Comes helado? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. ¿Estás mintiendo? Bebé, 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 ¿dónde estás? Bebecito. Sí, mamá. ¿Comes chocolates? No, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca. Abre tu boca. ¡Ah, ah, ah! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Están mintiendo! Pa, pa. Bebé, nalgo. Están mintiendo. ¡Abran su boca! ¡Nunca mientan! ¡Suscríbete! 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 T-Rex T-Rex Soy el mejor cazador T-Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí R-Rex T-Rex 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 Soy el mejor cazador T-Rex ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí R-Rex T-T-T-Mible T-Rex T-T-Tremendo T-Rex T-T-T-T-Rible T-Rex 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 Soy el mejor cazador T-Rex T-Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí T-Rex 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 Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí T-Rex 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 ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí. Tomás, yo quisiera poder jugar. Auchi, auchi, me duele la pancita. Espérame, bebé fin. No hay problema. Espérame, autito. ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó. No te aguantes, ve a hacer popó. Tus amigos juguetes te esperarán. No, popó, no te aguantes y ve a hacer popó. ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer. Tengo que ir, no puedo aguantar. Espérame, hermana. No te preocupes. ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí. ¡Pi, pi! No te aguantes, ve a hacer pipí. ¡Pi! Tus divertidos libros te esperarán. ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Pi, pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Pi, pi! Tengo que ir, no puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más tengo miedo a la oscuridad. ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ir, no puedo aguantar. Necesito hacer pipí. Vayamos al baño. ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí. ¡Pi, pi! No te aguantes, ve a hacer pipí. ¡Pi! Si tienes miedo, te esperaremos. ¡Pi, pi, pi! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá, ve a hacer popó. La canción de la bicicleta. ¡Andemos en bici! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Andemos en bici! ¡Andar en bici es divertido! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bura! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bebé Finn! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda, muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira, mueve en circulitos Despacito, no le temas a nada Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, 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 muevo en circulitos Despacito, no le temo a nada Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! Seguridad en el autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro Atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento Abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús Al subir al autobús Hay algunas promesas que mantener Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar ¡Gracias! 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 Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! No quiero ir a casa Es hora de la cena Debemos ir a casa Bebecito, vayamos a casa, bebecito, di adiós Ya es hora de cenar, vayamos a casa y volvamos otro día No quiero ir a casa Yo no quiero ir a casa, podemos quedarnos un rato más Yo no quiero ir a casa, quiero jugar con el castillo de arena Adiosito a tu amigo, es momento de despedirse Adiosito castillo de arena, hoy sí que me divertí Contigo, por favor, vayamos a casa, por favor, di adiós Ya es hora de cenar Vayamos a casa y volvamos otro día Quiero seguir jugando con el unicornio Yo no quiero ir a casa, podemos quedarnos un rato más Yo no quiero ir a casa, quiero jugar con el unicornio Adiosito a tu amigo, es momento de despedirse Adiosito unicornio, hoy sí que me divertí contigo Brody, brody, vayamos a casa Brody, brody, di adiós Ya es hora de cenar Vayamos a casa y volvamos otro día Mamá, quiero seguir jugando Yo no quiero ir a casa, podemos quedarnos un rato más Yo no quiero ir a casa, quiero jugar en el tobogán Adiosito a tu amigo, es momento de despedirse Adiosito tobogán, hoy sí que me divertí contigo Adiosito a los amigos, es momento de despedirse Adiosito a los amigos, hoy sí que nos divertimos Cinco pequeños tiburones Hola, habla doctora Mami Doctora Mami, los tiburones están saltando en la cama Oh, no más tiburones saltando en la cama Cinco tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, abuelo, du-du-ru Tiburón, abuelo, du-du-ru Tiburón, abuelo, du-du-ru ¡Ah, abuelo! Cuatro tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, abuelo, du-du-ru Tiburón, abuelo, du-du-ru Tiburón, abuelo, du-du-ru ¡Ah, abuela! Tres tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, papá, du-du-du-ru Tiburón, papá, du-du-du-ru Tiburón, papá, du-du-du-ru ¡Papá! Hola, doctora mami Los tiburones están saltando en la cama otra vez Los tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, mamá, du-du-du-ru Tiburón, mamá, du-du-du-ru Tiburón, mamá, du-du-du-ru ¡Mamá! Un tiburón saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón, bebé, du-du-du-du-ru ¡Bebé! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Bebé auto Bebé auto bum rum rum Bebé auto bum rum rum Bebé auto bum rum rum Bebé Mami auto bum rum rum Mami auto bum rum rum Mami auto bum rum rum Mami Papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi autobum rum rum, papi Abuelita autobum rum, abuelita autobum rum, abuelita autobum rum, abuelita Abuelito autobum rum, abuelito autobum rum, abuelito autobum rum, abuelito autobum rum, abuelito ¡A conducir! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡A conducir! ¡Bum, bum, rum, rum! ¡A conducir! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, rum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, brum! ¡A escapar! ¡Astas al rey! Papi,于0s7 evaluaciones Papi,于0s7 Papi Abuelita, auto rum rum Abuelita, auto rum rum Abuelita, auto rum rum Abuelita Abuelito, auto rum rum Abuelito, auto rum rum Abuelito, auto rum rum Abuelito A conducir, bum bum rum rum A conducir, bum bum rum rum A conducir, bum bum rum rum A conducir A escapar Bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Bum, brum, brum, a escapar Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum, rum Salvos ya, bum, bum, rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, bum, bum, rum, rum Se acabó, rum Haz clic para suscribirte